El Partido de la Bárbara y el parque musical de la muerte de esta gran orquesta, señoras y señores, que está con nosotros el día de hoy. Vamos a ver, parto de la Bárbara y las... La Carta Sociedad de la Bárbara. La Carta 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 de la Bárbara. Ella es Cirobaro Vargas, la Carta de la Bárbara. Y está con tu orquesta. Así es, muy buenas noches, ¿cómo están? Muy buenas noches, arriba las mamacitas. ¿Vos están con las mamás? ¡Feliz día, mamá! Muy agradecida, realmente, también a Giovanna Vargas. Hoy estamos celebrando el aniversario de nuestra reina. ¿Verdad? Nuestra reina Angélica Gómez. 3-1 por Angélica Gómez. ¡Jijí! 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 No, no, no. A ver, los varones, solamente los varones. 3-1 por Angélica Gómez. ¡Jijí! 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 Ah, los varones todavía pueden, ¿ah? Entonces, vamos a bailar y a gozar el servicio, ¿sí? ¡Vamos! ¡Esto está la reinterpesta! ¡Uy! Ya, ya han juntado, ¿verdad? Tres chicos guapos. ¡Vamos! ¡Y dice así! ¡Jijí! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Si a mí no me das, no importa, viene tu hermano, viene tu vecino, él sí me da, él sí me da la viendera llena. ¡Eso! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Mujeres santiagueras! ¡Mujeres que matan en su casa! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Que hay todos los que van a encontrar! ¡Eso es el futuro! ¡Eso es el futuro! ¡Y ahora ya lo que he dicho! ¡A un saludo! ¡Eso es el futuro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!